Amplificadores ultraligeros en dos formatos y dos versiones. Hola, soy Tony Mena y estamos presentando la nueva serie St. James de Blackstar. La serie St. James nos presenta la posibilidad de tener un combo o un cabezal y también de tener la posibilidad de 6L6 y L34. Sonido más americano, sonido más británico. Amplificadores ultraligeros en dos formatos. Las versiones vienen con la tecnología CapRig para dar al usuario simulaciones de pantallas y altavoces. Una gama de productos que combina lo mejor del mundo analógico con el mundo digital. Ambas versiones disponen de dos canales. Canal 1, inspirado en los amplificadores de los años 60. Y el canal 2, dependerá de cada versión. La versión 6L6 o la versión L34. En ambos amplificadores tenemos el control de voice, que nos va a ayudar para que el sonido sea más envolvente y que tenga más pegada. También lo podemos accionar con el pedal foot switch que viene incluido. Música En todos los modelos de la serie St. James tenemos la posibilidad de trabajar en tres potencias variables. Dos vatios, 50 vatios o SAC. El modo SAC nos proporciona una compresión dinámica. Todos los modelos de St. James vienen con un conmutador de tres posibilidades. Editables desde Architect. Antes de despedirme, solo te quiero mostrar una última cosa. Super liviano. Música 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 Música